El Vino Aé, Zappel Jack, se viene con el 21 kilómetros aquí, Carlos Paz, y David Serrata, el Vino 159, con el 1.366, fuerte aplauso para recibir al gran Vidal Díaz, primer lugar para el Vino Paz, y uno, y se viene el segundo, se viene el segundo, vuestro abprende su segundo y siempre, segundo y Oliveira, con el 3114, 9, 9, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 10, learn more. La gente de la Ciencias América, por favor, los chicas de emergencias, vamos, no me duerman, me bendito, queridas aseduu, Gracias.